arranca los competidores de la cuarta competencia retrasa en la partida Colaborate y se queda junto al uno en los últimos lugares salta rápidamente Warrior Sprite a tratar de tomar la punta ataca Loud Speed, se acomoda en el segundo en el tercero viene apareciendo Moonlight Strike en el cuarto por la parte interna intenta meterse en la pelea con Steve mientras que Colaborate se ha quedado en la última colocación Warrior Sprite con Lionel Reyes está en punta, presiona por la parte externa el ejemplar Moonlight Strike se queda en el segundo en el tercero Loud Speed es la expectativa en el cuarto por la baranda de Steve y continúa Colaborate en la última colocación 22-13 el parcial para los primeros 400 metros domina Warrior Sprite Moonlight Strike está en el segundo en el tercero intenta meterse por la parte interna el callo de Steve Colaborate viene mejorando junto al Loud Speed el primer último y escasamente dos cuerpos y medio dominando a Warrior Sprite Moonlight Strike viene a presionarlo por la parte externa en el tercero intenta meterse al Loud Speed en el cuarto Colaborate por el centro de la cancha mientras que el nuevo Steve trata de buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey domina Moonlight Strike ataca ahora Loud Speed por segunda línea que trata de buscar un pase y Colaborate trata de meterse en la pelea Moonlight Strike se defiende en punta Loud Speed por la parte interna en el segundo en el tercero aparece Colaborate pero está crecido el 5 con Edgar Sayas y le va a ganar fácilmente ganó Moonlight Strike segundo Loud Speed tercero Colaborate cuarto Speed último Warrior Sprite segundo Gracias.